yo mi gente que fue tal vertigo vendremos con un vídeo reacción nuevo del álbum de almayri la bestia la canción se llama ley de vida featuring mickey woods y un el astor vamos a ver cómo está esta canción yo dije que iba a reaccionar el par ya hice la primera que es abusadora y después duré un tiempito y ahora hice este que estaba medio ocupado pero estamos aquí mi gente si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal que está ahí abajo y dale like a este vídeo y vamos a darle con todo también sígueme en instagram que el link está en la descripción y ya tú sabes mi amor yo sé que a veces tú dudas de mí pero este corazón te pertenece para que el tiempo se pare basta con que tú me beses para que el tiempo se pare basta con que tú me beses bueno vemos que almayri viene enamorado ahí porque para que el tiempo se te pare así besándose y eso tiene que estar bien enamorado vamos a seguir escuchando para ver pero le metió heavy ley de vida aquí no como el que no josea el que a hierro mata muere en la misma brea ley de vida es que no come el que no josea demasiado duro eso es verdad si tú no buscas tu comida si tú no abrega tú no tú no vas a comer como quien dice si tú no te esfuerzas y tú no te mata por lo que tú quieres tú no lo vas a conseguir sos que brega ponte para lo tuyo que si no te jodiste mi pana me gustó esa parte como empezó ahí el que a hierro mata muere en la misma brea no teníamos nada por eso se frontea me gustó eso que él dijo ahí no teníamos nada por eso se frontea porque hay muchas personas que critican a los artistas o a la gente que tiene dinero que tú lo ves fronteando en las redes sociales o sea fronteando significa como enseñar todos sus lujos y todas sus cosas así como que roncal y eso y muchos lo critican oh le llegó la fama pero oye esa gente eran como nosotros y se mataron por lo de ellos y están haciendo su dinero eso que si ellos quieren darse los lujos de enseñar todas sus cosas y eso déjenlo porque ellos se esforzaron para eso esfuérzate tú entonces para lo tuyo para tú también hacer lo mismo no metas las piernas no metas el fit almighty mickey en el fit llevándote la muerte en Uber Eats oye falsos consejos de vida y don't need ey le metí al inglés ahí falsos consejos en mi vida I don't need o sea como que falsos consejos en mi vida no necesito oye pero hablando de esto así como que de la calle eso yo no sé si ustedes saben lo que le pasó reciente a un pelotero dominicano bien famoso oye más respetado que el presidente ya tú puedes saber David Ortiz que le pegaron un balazo allá en un restaurante con los panas y eso pum llegó alguien por atrás y le disparó la verdad que yo no sé qué está pasando pero algo que a mí me duele es que mucha gente está criticando el país por eso ahora de que tienen miedo de ir para allá y eso como si fuera que en otros países no hay crímenes cuando yo escucho gente que vive en Nueva York hablando de eso de que no dominicana parece una jungla que yo no vivo para allá qué sé yo qué no mínimo en Nueva York no matan gente los otros días fue el primer día de hace mucho tiempo que un fin de semana no murió alguien en Nueva York y están criticando a dominicana por eso no pues si matan a alguien famoso ahí sí lo critican pero si es alguien normal no le importa no no mi gente así no por eso no se puede vivir con miedo no se puede hacer nada con eso porque puede venir cualquier loco vean acá pero el Mairi está como cogiendo clase de inglés quick, eh, eh, dick dijo tres cosas más pero no me recuerdo ahí al Mairi por eso lo único que tú sabes decir di lo completo di lo completo mi pana pero vimos que por lo menos le metiste con un acento heavy ahí todo están envidiosos porque en esta vida las putas se pegan a mi flometal con imanes joder conmigo joder con un par de caimanes uy, me gustó eso ahí las putas se pegan de mí como si fueran imanes como que están, están todos encima de él sí, sí, al Mairi tú me dices que lo que es mi loco vamos a andar juntos tú y yo Mani, si están todas las mujeres contigo ahí nada mentira tú sabes que al Mairi ahora es cristiano o sea que vamos a dejarlo ahí que se está yendo bien eh, como yo le pregunté en el video anterior ¿ustedes creen que esto va a ser lo último que vamos a escuchar de al Mairi en, en, en este género? déjeme saber ahí en los comentarios estoy separando lo malo de mí como Jesucristo separaba los mares duro, duro, duro me gustó eso ahí déjeme saber que ustedes piensan ¿cuál fue la canción que más les gustó a ustedes del álbum, mi gente? yo lo estoy parando mucho porque tú sabes cómo son las reglas de YouTube me lo bloquean o lo borran el video por eso es que estoy parando mucho el video para que entiendan yo no quisiera pararlo tanto pero por eso lo estoy haciendo y una cosa que yo he visto que mucha gente me sigue pidiendo parodias a mí ¿de verdad ustedes quieren que yo haga parodias? si ustedes quieren déjenme saber en los comentarios si llegaron hasta aquí hasta el video que voy a estar leyendo los comentarios y yo también lo estoy pensando porque las parodias, la verdad a mí me gustaban hacerlas y a muchos de ustedes les gustaba me brindaban mucho apoyo ahí también el OG viene por ahí el OG uy se pasó vamos a repetir esa partecita de nuevo que me gustó espérate en ley de vida que si no eres fino un hombre en la calle sin palabra no vale fue que dijo ahí yo se pasó Mickey Woods y Almighty son los más duros en chanteo pues ustedes pueden nombrar a quien ustedes quieran pero en mi opinión y en la opinión de muchas personas también son uno de los más duros cada quien lo pone en su top 5 siempre hay que darle su respeto porque le meten duro no sé de dónde sacan tantas letras pero la saca mire y le meten duro Mickey Woods se pasa el ley de vida que el que no creyó ve que se te dio y te lo mame en pale no es lo mismo poderte copiar la que la copia y la original sean iguales bálvaro bálvaro se pasó no es lo mismo la copia que algo original como quien dice bálvaro es verdad de quién estará hablando él de quién estará hablando déjeme saber en los comentarios porque es verdad eso Mickey Woods y Almighty en esta canción rompieron no ha terminado el verso de Mickey Woods oye pero rompieron déjame saber en los comentarios mi gente que otras canciones quieren que yo reaccione de este álbum pero wow me ha sorprendido esta canción el beat durísimo como suena yo se pasaron se pasaron subestimaron al chamaquito y cuando el chamaquito creció te puso la vaina en la cara y Mickey Woods quién fue que anunció que va a sacar un álbum pronto quién fue no fue Mickey Woods no voy a ver si me recuerdo y lo dejo en los comentarios pero yo sé que alguien dijo que va a sacar un álbum pronto y también reciente vienen canciones vienen muchas yo me voy a activar con las reacciones que estén pendientes a mi canal porque hay veces que no les avisa cuando subo un video para que sepan yo voy a subir muchos videos recientes solo me tiro mujeres divas con pocos millajes todas son exclusivas las mujeres que él se tira no andan de puerta en puerta de todos los hombres oíste ya tú sabes oye son guardadas para él nada más oye regálame una de esas loco porque hay pocas que tienen pocos millajes así tú me entiendes hay muchas que tienen mira un límite millaje millajes son limitados yo no creo que sea verdad y que tu cuenta de banco parece la de un peloteo porque los peloteros reciben mucho dinero tú a lo mejor estarás hablando de un pelotero rookie un novato de esos solo así porque tú no tienes el dinero que tiene Alex Rodríguez tú no tienes el dinero que tiene Mike Trout tú no tienes el dinero que tiene Bryce Harper tú no tienes ese dinero pero como quieras bueno mi gente vamos a pararlo ahí déjenme saber en los comentarios que les pareció demasiado dura yo le metieron duro ya ustedes saben no olviden de darle like suscribirte comentar en el video compartirlo activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba los videos ya tú sabes sígueme en Instagram